Cocinera y presentadora de televisión, le damos la bienvenida a Desayunos Informales. ¿Cómo estás, Narda? Buenos días, Narda, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Y en vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Contanos dónde estás ahora en este momento, ¿en Buenos Aires? En Buenos Aires, en mi casa. Hoy es feriado acá, así que mi hija no tiene la computadora secuestrada toda la mañana. Vamos a hacerlo desde la computadora en el teléfono. Ahí está, se la secuestraste vos entonces hoy. Exactamente. Bueno, contanos un poquito de qué se trata Comer Más Plantas. Lo logramos, lo logramos que cruce el río y la cordillera y que llegue a Uruguay y a Chile como primera vez que sale de la Argentina, que era probar. Hicimos una aplicación junto con Microsoft que hace un año y medio más o menos se me acercó y me dijo que querían hacer algo que mejore la vida de las personas a gran escala, a través de la alimentación. Entonces empezamos a pensar que, y lo que llegamos a desarrollar fue durante un año de desarrollo más o menos, esta aplicación que lo que hace es, si no sabes cuál es el vegetal, lo reconoce con inteligencia artificial. Esa es la parte como más tecnológica, si querés. Y después de una manera simple, te va dando como un manual de uso de cada vegetal o fruta que te vayas encontrando o que tenés dudas. Capaz sabés cuál es, pero no te copa tanto, no estás tan seguro de cómo usarlo, cómo es más rico, con qué queda bien. Pero no son recetas, porque creemos que recetas hay un montón. Claro, claro. Recetas te da todo el mundo, los bancos te dan recetas, los cocineros te dan recetas, los jugadores de fútbol te dan recetas, las modelos te dan recetas, todos tenemos. ¿Qué impacto te parece que puede tener esta aplicación teniendo en cuenta lo que se necesita cambiar la alimentación de las familias? Mirá, sabiendo eso, también sabemos que es lo único que todos necesitamos en común. porque lo que se sabe de salud es que todos somos distintos. Lo que le funciona a uno no le funciona a otro, entonces lo ideal es no seguir consejos de gente online sobre salud y bienestar, eso es lo que más puedo recomendar. Pero por el otro lado, lo que sí se sabe es que todos tenemos que comer más fruta y verdura, todos. No importa dónde estés, qué edad tengas, no importa. Más fruta y verdura en tu alimentación diaria es para bien, pase lo que pase. Entonces, acá era como hacer más simple ese proceso, como hacete amigo. ¿Viste cuando alguien te dice, no, no sé, alguien se acuerda como programar una videocasetera? Te decían, mira, quizá no te, no, toca acá, probá acá, te ves como las instrucciones de uso de cada vegetal. Y de esa manera hacerte que conectes un poquito mejor con lo que tenés que comer más. Que quizá es, che, en vez de hervirlo siempre, probá de cocinarlo dorado este, el coliflor, por ejemplo. Probablemente te guste más que si lo hervís. No quiere decir que hervido no te guste, pero probablemente te guste más porque hay razones químicas que hacen que sea más agradable el sabor caramelizado de un coliflor o de un hinojo que hervido. El brócoli al revés, por ejemplo. Pero todo eso no te lo enseña nadie nunca, en ningún lado. Uno llega, en mi caso, 48, pero hay gente que ya tiene mi edad y que no está muy seguro cuál es el coliflor y cuál es el brócoli. A ese nivel. Te da vergüenza decirlo también. Sí, sí. Pero igual crees que hay una mayor conciencia y un mayor consumo de frutas y verduras que muchos años atrás. Yo cuando era chico era carne, si no había carne era... Como mucho lechuga y tomate. Claro, lechuga y tomate eran, uh, seguro que hay que comerlo. Exacto, y te decían, ¿qué hay? Ensalada. Y la ensalada era algo genérico, ni idea qué es la ensalada, ¿viste? Claro. Como, pollo con verduras. Sí, sí. O si no caías y decías ensalada. Rusa, ¿no? Ensalada rusa, y ya está, y te sacaban de la rusa. Y ahora le damos un poco más de identidad y es hora de que nos empecemos a hacer, como a meternos en el ciclo de las estaciones de vuelta. Que quizá, cuando nosotros éramos chicos, nos empezamos a despegar de ese ciclo. Que quizá nuestros abuelos, cuando eras chicos, sí estaban en ese ciclo. Pero nosotros nos empezamos a despegar porque la forma de producción guardado y comercialización de los vegetales cambió mucho. Entonces, hoy, seguir la estacionalidad significa muchas cosas. Además, es ahorro también, ¿no? Es que afecta muchas cosas buenas. Claro. Pero hay como... Cuando empezás a comer lo que necesitas, cuando, como en la estación anterior, te empezás a hacer fuerte sobre lo que necesitas, porque el ciclo es así. Claro. Igual se trabajaba más. O sea, de repente, ahora hay más variedad, o por lo menos conocemos muchas más de frutas y verduras, pero también, cuando éramos chicos, se preparaba más en casa. Exacto. Quizá no había cilantro dando vueltas en las verdulerías, pero te hacían comer las anahorias, no sé. Claro. Te hacían berenjenas a la portuguesa. Portuguesa, en mi casa era una vez por semana, berenjena a la portuguesa, te guste o no, no importaba. Sí, sí. Sí, lo que pasa ahora es que se habla más del tema, pero el consumo no cambió. Claro. Cuando vos ves el grueso del consumo, cuando vos ves los números en grande, el volumen de lo que se vende y lo que comemos, cambió para mal, ¿entendés? Comemos más harina, más carne, más papa, más queso. Claro. Y ahí también la importancia de poder introducir estos alimentos a los niños, ¿no? Que es un desafío como padres, pero bueno, hay que darla a esa batalla. Es así. Muchas veces me dicen, ¿cómo hago para que mi hijo coma verdura? Dame una receta. No es una receta, hay que laburar para que mi hijo coma verdura. Porque tenés todo en contra. Está armado para que tengas todo en contra. Es muy difícil combatir vos, capaz con las herramientas que tenés en la cocina, de que no sabés, capaz no tenés tanto recurso culinario y querés que coman brópolis, acelga, no sé, zanahoria, lo que sea. Pero lo que tenés que combatir es en contra del marketing, la promoción, años y años y años de construcción, de que eso no es lo rico y que lo rico es lo otro. Cuando no es así. El tema es que no es así. Claro. Y qué bueno está... Como que es una construcción hecha alrededor de eso. ¿Por qué comemos entrada, plato y postre, por ejemplo? ¿Por qué esa construcción de orden para comer? Porque había un diplomático ruso en Francia que dijo, todo arriba de la mesa me sale carísimo. Entrada, plato y postre, todo medido, pesado para todo el mundo y se acabó. Y por eso Occidente come entrada, plato y postre, ¿entendés? Claro. Que no tiene ni sentido. Es mejor capaz poner todo en el medio de la mesa y que comas, que compartamos la comida desde ahí, y que no salga entrada, plato y postre, el servido, la guarnición. Claro. Como lo estamos pensando desde un modo que es difícil salir. Entonces por eso tratamos de decir siempre que pienses tu comida desde la guarnición. La milanesa está ahí, no se va ahí. El bife, el asado está ahí. Siempre va a ser. Bife, asado, pollo, pescado, pasta. Todo eso está. Claro. Narda, ahora aquellos... Veríamos lo otro y vamos a la ensalada, a la verdura, que no es nada. En vez de pensar el ingrediente, hoy comes remolacha y zucchini. Después vemos que hay más. Pero hoy comes remolacha y zucchini. Lo que te ayuda esta aplicación además, para aquellos que de repente no somos muy buenos en la cocina también, porque te da pánico a veces el combinar o cómo lo hacés, y si me queda mal, y si desperdicio lo que compré, gasté un montón, porque hoy en día hay que cuidar el peso. ¿Y cuántas veces lo dejaste en la heladera y no lo usaste? Claro. Sí, tenés como el instinto y después... Es más privado ese momento de compré esto y lo tiré, porque vos lo ves, no lo ve todo, no tiene testigos eso. Vos sabés que compraste un kilo de zanahorias y que lo dejaste en el cajón de la heladera y que después no lo tocaste. Y hay algo que después va a ser que no lo compres de vuelta. Claro. En cambio, tomar el riesgo, en la aplicación ponemos con qué queda bien, tipo combinaciones, tipo la zanahoria, ahí va a quedar rica con esto, con esto, con un poquito de miel, con semillas, con hinojo, con lo que crece en la misma estación va a quedar rico. Narda, ¿la aplicación es gratuita? ¿La puede bajar cualquier persona? ¿Cómo funciona? Mira, una de las condiciones fue que sea gratis, que no pese en el teléfono, entonces tenés un teléfono que está ya en las últimas, tiene mucho lugar, podés bajarla, no pesa, por eso elegimos ilustraciones y no fotos, y no te pide datos, nada. Entonces no te va a llegar nunca nada que haya salido de nosotros, no te pide datos. Y tiene algo lindo que muchos niños lo usan como al revés, tipo le agarran y le van diciendo las pistas a los hermanos o a los padres, como que agarran los tips primero y le van diciendo, bueno, lo podés usar para hacer tortas, podés, no sé qué, queda rico con esto, con esto, con esto, y los van, tienen que adivinar, como que la empezaron a usar al revés, como para adivinar el producto. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué haces? Agarrás, vas a la feria o al supermercado, donde sea, agarrás la fruta, la verdura, y como que se escanea, como escaneando. No sabés qué es, la escaneás, y si haces como los niños que juegan, escaneás eso, tu gatito, da lo mismo, lo que reconoce te lo va a decir. Te va a decir, esto no es cometible. Claro. Claro. Y si ya sabés lo que es, simplemente lo buscás, te da un filtro estacional, te va a decir ahora, en nuestro, por eso Chile y Argentina, digo, por eso Chile, Argentina y Uruguay son los primeros, porque tenemos frío al mismo momento, otoño al mismo momento. Claro, claro, ahí está. Entonces, si vos vas ahora en verano, te va a decir, empiezan a aparecer las frutas de carozo, y te va a decir con qué lo podés comer y cómo podés comerlo de otra manera, que no sea simplemente como fruta de postre. No sé, el durazno en ensaladas es espectacular, con queso, con lo que, nada, te va tirando ideas para que lo hagas. Claro. Como es sacarte, es el manual de uso, es sacarte el miedo, no necesitas instrucciones, necesitas entender el aparato, sino cada vez que vas a aprender el lavar ropa, ¿lees el manual? No. Olvídate, no lavas más. Terminás lavando a mano. Entonces, una vez que aprendés a usarlo, ya está. ¿Entendés? No te dice, lavar lo blanco con lo blanco, eso lo aprendés vos. Claro, ahí está. Clarísimo. Narda, ha sido un placer enorme, felicitaciones, y bueno, vamos a probarla. Excelente instrumento para comenzar a usar, sin duda. Buenísimo, y les digo, se llama Come Más Plantas, la pueden buscar como todo con letras, todo junto, comemasplantas.co, C-O, porque com no estaba, si no iba com, pero C-O. Y ahí tienen los dos botones para Android y para iOS. Genial. Buenísimo, bueno, felicitaciones. Bueno, un beso grande, que pasen muy bien. Un beso grande a la distancia. Chau, chau. Buena semana. Gracias, igual.